MÍRAME 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 Acá está la botoncita acá está la acadepú ¡Ya! MÍRAME MÍRAME Deja que se descuide, es el momento ¡Para! ¡Para! Ya tú sabes que no puede Contra mí, ya tú sabes que no puede Consumir, ya tú sabes que no puede Con Mikey, no puede Con el extasi Ya sabes que no puede Contra mí, ya tú sabes que no puede Con Mikey, ya tú sabes que no puede Con Mikey, no puede Con el extasi Quiero explicar algo, Moreno Senador, tú eres nuestra pinche chacha, güey Nuestra sirvienta, cabrón, la putita Del cártel de Juárez, ¿qué tienes en la cabeza, güey? ¿Qué quieres? Se te acabó la forma de tratarme Como la servidumbre, ¿te entendés? Mirá, te voy a decir una cosa Acá, soy un senador de la nación Y me vas a empezar a tratar bien ¿Me entendés lo que te dije? ¿Querés que te diga una cosa? Van a tener la salida por el Atlántico Van a tener la salida por el Pacífico Pero bajo mis condiciones Y no quiero hablar más con vos, quiero hablar con tus jefes ¿Me entendiste lo que te digo? Escuchame, andate a México Y decirle eso a tu jefe, ¿me entendés? Feliz viaje, querido Qué pinches huevos, cabrón, ¿eh? Los tengo amontonados a todos juntos Pa' agarrarlos y clavarlos de cabeza contra el piso Soy la pesadilla que hace tiemblar tus rodillas Meterte conmigo, aseguro una fractura de postilla En esto tengo muchas recorridas Y líricas que pueden deshabilitarte de tu vida A mí tú no me intimiras ¿Quieres que demuestren lo que puedo hacerte? Mejor quédate callado si va a decir estupideces O vas a desangrarte como regató Haber sido la putita de la policía me sirvió mucho Yo con esta yegua no trabajo nunca más, ¿si querés? Venite Jován, y yo voy a armar mi propia unidad ¿Sí? Tengo muchos contactos en el Ministerio de Justicia Tiene que estar, anda Una proye Boa, las escaleras Concha de tu madre, vení para las escaleras Cuachos putos Es el momento, dispara, dispara El que no va a parar de representar hasta llegar a la cima No, 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 no Gracias.